Entre tanto, las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público realizaron en Teucigalpa la segunda operación de incineración de drogas tras decomisos efectuados en acciones de seguridad del país. Sin efecto, el día de hoy se está llevando a cabo una operación de incineración de drogas, un total de 50 paquetes de cocaína que han sido decomisados en operaciones anteriores, sector de Barrio El Tamarindo, sector de Tocóa, departamento de Colón. Operaciones realizadas el 6 de noviembre de 2021, donde se decomisó la cantidad de 50 paquetes, operaciones de allanamiento a través de la Fuerza Estarada Conjunta Satruj, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Policía Militar de Orden Público. En esta operación se requirieron a 10 ciudadanos, 6 de ellos miembros de un cuerpo de seguridad y 4 civiles, de los cuales han sido procesados legalmente por delitos relacionados a tráfico de drogas agravado y portación ilegal de armas. Este día ha sido en su totalidad incinerados toda esta cantidad de 50 paquetes de drogas que fueron decomisados en esta operación como parte de las instrucciones que da el Tribunal de Sentencias con competencia nacional en criminalidad y corrupción y la representación de diferentes instituciones, entre ellos el Ministerio Público, Medicina Forense, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, también ha participado el Benemérito Cuerpo de Bomberos y medios de comunicación para dar muestras de transparencia y credibilidad al momento de que toda esta droga es reducida a cenizas. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!